Estamos de regreso en Política al Política al Política al Conca desde a lo Focke Media Group a través de CACU noventa y cuatro punto cinco y de último minuto media gracias por continuar con nosotros. A propósito de de último minuto media. ¿Qué pasó? Iván Lorenzo, el senador por la provincia de Elías Piña y y preaspirante a senador aquí en el distrito nacional también. No, ya eso se cayó. Porque la capital es ex aspirante. Sí. Hizo una denuncia hoy de su oficina senatorial. Una denuncia que oígame, yo escuché unos truenos. ¿Qué dijo Iván? Que el año pasado, noviembre de Política al Líos, el gobierno dominicano incurrió en empréstitos por ciento cuarenta millones de dólares con el fin y justificados para el financiamiento del programa de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de la república dominicana. Entonces eso es una denuncia grave porque ¿qué se ha hecho con esos ciento cuarenta millones? ¿A dónde fueron dirigidos esos ciento cuarenta millones de dólares? Vamos a ver si el propio senador te dice. Tenemos la línea Iván Lorenzo. Tenemos Iván ahí. Senador de la provincia de Elías Piña, que ahora él no quiere representar. ¿Cómo que no? No, senador de la provincia de Elías Piña. Iván, bienvenidos a Política. Aquí está Máximo Romero Dante, tu amigo Ángeli Romero, Hussan, Gabriel del Goto y este servidor Hansel García. Habla Gabriel de una denuncia que usted está haciendo hoy de unos préstamos del año pasado. Cuéntele a nuestra audiencia. Gracias, buenos días o buenas tardes ya. Cuéntenos. Primero agradecerles a ustedes la oportunidad que me dan de llegar al país. Sí. Miren, el gobierno de Luis Cabinader el año pasado, precisamente el 20 de diciembre, en el Senado de la República se aprobó un préstamo por ciento cuarenta millones de dólares para el financiamiento de el mantenimiento a las infraestructuras viales. Quiere decir que cuando yo veo ahora, un año después, que luego que hemos perdido decenas de vidas y miles de millones en cosas materiales, es que se le está tratando de dar mantenimiento a los elevados y a los pasos de nivel. Iván, perdóname, perdóname, tú hablas de un monto, ¿de qué monto vamos a repetir? Ciento cuarenta millones de dólares. Para infraestructuras viales. Para el mantenimiento. Se conoció en el Senado de la República. Pero ahora se habla de mantenimiento de infraestructura, no de infraestructuras viales, porque cuando hablas de infraestructura viales estamos hablando de carretera, calle, avenida. No, no, no. Ahora estamos hablando de estructura. Ok. Todo lo que tiene que ver con la agilización del tránsito, y yo pienso que la prioridad debe ser los lugares donde se puede ver comprometida la seguridad o la vida de los dominicanos. Entonces, ya nosotros teníamos el precedente del año pasado. Fíjense que ese préstamo tenía una justificación en diciembre del año pasado, porque en noviembre los nosotros habíamos tenido, habíamos experimentado un evento algo parecido al que ocurrió el sábado 18 de este mes. Entonces, eso viabilizaba mucho más y razonalmente invitaba a que se pudiera votar por ese préstamo. ¿Tú votaste a favor? ¿Tú votaste a favor? No puedo recordar. ¿Cómo que? ¡Ah! ¡Pasó, vámonos! ¡Teme, señor, con tu espíritu! ¡Le está pasando! Lo que pasa es que a don Iván le está pasando lo mismo que le pasa. Me, 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 me acuerdo un anuncio de paralela. Iván, ¿cómo es posible que usted recuerde la cifra, el motivo y no recuerde si votó a favor o en contra? No, porque es posible que ese préstamo con ese se iba a llegar a los 30 mil millones de dólares que el gobierno ha tomado prestado y no sabemos a dónde lo ha colocado. Pero no te me vayas por la circunvalación, votaste a favor o en contra. No, pero si me dejas terminar te lo agradezco. No, es que no saben, es que se quieren hacer de la vista gorda. Dale, Iván, dale. Y mira, mira qué coincidencia. Perdón, perdón. Sí, claro, lo voy a dejar. Déjalo que responda, por favor. Claro. Vamos, adelante, Iván. Entonces, ya nosotros en este momento íbamos por 30 mil millones de dólares. Sí. Y yo le pregunto, ¿para qué? O los están encaletando o no sabemos qué hacen, porque no hay una sola obra. Entonces, me da razón cuando yo me niego a votar, porque no sabemos a dónde he ido a parar el dinero, por lo que nosotros llevamos esta carrera de endeudamiento del Estado Dominicano. Entonces, volviendo al tema, que son los 140 millones de dólares para que queremos saber si votaste a favor o en contra. Mira, yo tengo meses o años que no voto por préstamos, porque todavía no no me han convencido, no me han dicho a dónde va a parar tanto dinero. Estamos hablando de más de 30 mil millones de dólares. Esas son palabras mayores. Estamos hablando que este gobierno ha tomado más prestado que los ocho, en tres años, que los ocho años de Daniel Omerina y los últimos cuatro de Hernández. ¿Y usted a favor o en contra? ¿Qué no recuerda? Es que yo no voto, yo no voto por una irresponsabilidad de endeudamiento, donde no se me ha explicado. En conclusión, ¿cuál es la denuncia? Dale, Iván. Fíjate que me da razón que se tomó ese dinero de la misma manera que se tomó el dinero, 54 millones de dólares para la camiñada de Guajimía y vayan a Guajimía. Entonces, pero donde vamos es que nosotros hemos apoderado al Senado de la República de una investigación por varias razones. Sí, por varias razones. Número uno, para que ellos nos expliquen a dónde fue para ese dinero, que era por el mantenimiento de las vías, de las infraestructuras viales. Número dos, ellos tienen, tiene que haber una responsabilidad de alguien por las pérdidas humanas y por las pérdidas materiales que hemos tenido, porque irresponsablemente el COE dijo el viernes 17, es falso que están en alerta las 32 provincias, incluyendo el enteo, no están en alerta. Entonces, los organismos de socorro, los organismos que tienen la competencia de velar por el cuidado de la vida de los dominicanos, los que están en campaña relacionista, y no puede ser. Entonces, tiene que haber consecuencia, perdón, tiene que haber consecuencia sobre los responsables, por lo que nosotros pagamos, por lo que le pagamos un salario de nuestros impuestos, de todo lo que está ocurriendo. ¿Qué sometíte al Senado, entonces? ¿Qué sometió al Senado, usted, entonces? Se crea una comisión que investigue todo lo que ocurrió, para ver a quién se le retiene falta, para que haya consecuencias. Senador, ¿piensan ustedes o tienen en agenda interpelar al Ministro de Obras Públicas para que explique qué ha hecho en materia de mantenimiento? No, mira, de lo que se deprenda, ojalá y que la mayoría mecánica que tienen los oligarcas del Palacio y en el Senado puedan aprobar esta iniciativa, porque yo no te puedo abrir a priori. Lo primero que yo tengo que hacer una investigación, y de conformidad con lo que me arroja esa investigación, entonces se procede a la interpelación. De entrada, yo le estoy dando el beneficio de la duda. Vamos a hacer una comisión que investigue todo lo que ocurrió, para ver cuál es el responsable, si hay algún responsable, entonces, de lo que se deprenda de esa investigación, entonces, nosotros vemos cuáles son las consecuencias que tienen que imponerse. ¿Cómo tú propones que te integrales a esa comisión? Ojalá que puedan estar los voceros de la diferente bancada. Lo más ideal fuera eso, que esté el vocero del PRM, el vocero adjunto del PRM, que es del Partido Reformista, el de Antonio Marte y el Reformista, que esté la Fuerza del Pueblo, que esté el del PLB, y que puedan agregarse dos o tres más senadores, incluyendo a mi hermana y amiga, la buena amiga senadora París de Reformista. ¿Y la propone Bicameral, la comisión, o no? No, Bicameral no, en el Senado. Yo puedo ir al Senado, en su rol de fiscalizador. Claro. Miren, ya pasó, ya ocurrió en San Cristóbal, y yo le pregunto a ustedes, ¿cuál ha sido la consecuencia de todas esas pérdidas humanas y esas pérdidas materiales? Bueno, precisamente, Iván, ustedes están ahí en el Congreso para fiscalizar. Me entiendo. Sin embargo, hay una mayoría mecánica que impone su mayoría para que no se haga nada. Como ustedes en su momento. Sí, pero que aún, Iván, perdón. Usted en su momento también impone su mayoría. Pero aún cuando haya una mayoría mecánica que imponga su mayoría, tú estás ahí como representante de la sociedad para interpelar cualquier cosa que tú veas, para criticar lo que tú veas, para tú fiscalizar lo que se hace con eso. De hecho, no solamente aprobar los préstamos. Sin embargo, a escoger. Tiene calidad de fiscalizador. Tú puedes fiscalizar si en verdad eso se está invirtiendo desde donde supuestamente se dice que sí. Sin embargo, él ha escogido nada más salí a hablar de los temas de los préstamos. Él es monotemático. Perdóname, por favor. No puedo. Pero ahora, cuando el pelea de tú le veías la cara, yo no sabía quién era Iván. Perdón, así no es. Es un órgano que las decisiones se toman por mayoría. Claro. Y ellos imponen la mayoría mecánica. Yo he sometido alrededor de 40 iniciativas que buscan fiscalizar cosas. Por ejemplo, yo denuncié yo denuncié que había cólera en Barahona y hasta ese momento el ministro lo estaba ocultando. Es cierto. Y yo he hecho denuncia y he apoderado al pleno de investigación. Sin embargo, no se aprueban, se están engavetando. Para que ustedes tengan una idea, esto es como consecuencia del que el ministro tiene que ocultar. de cambio climático desde el año dos mil veintiuno. Ha perimido porque no, no. Allá si no es un préstamo o un fideicomiso porque se quieren fideicomir el país, no se aprueba nada. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Manténnos al tanto, por favor, de la iniciativa para la creación de la comisión. Un abrazo. Hay que ser un poco. Iván Lorenzo, senador de la república. Hay que ser un poco más responsable. Antes de tú denunciar, debes de investigar. Yo no hago ninguna denuncia sin yo tener previamente información. Es que la demagónia es irresponsable. Ustedes pueden ver el mayor disparate que ustedes... ¿Cuándo te ha visto responsabilidad en la demagónia? Pero perdón. Pero tú sabes una cosa, que tú puedes hacer... Ustedes pueden escuchar la cosa más descabellada que yo pueda decir, pero créanme que no la digo sin haber investigado antes. Sin sustento. El ejercicio de estudiar... Exacto. El ejercicio de estudiar periodismo me ha llevado a mí a proteger también lo que yo soy como figura. Y yo no digo aquí una cosa que usted escuche sin yo haberla investigado. Ayer hablábamos del tema de las escuelas. Yo puse un tuit que la gente está encandalizada. Si pasa un terremoto. Oye lo que dice esta. Señores, ustedes tienen que investigar. No en este, ni el pasado, ni el que venga. Dios quiera que aquí no pase, por ejemplo, un sismo en horario escolar. Porque nuestras escuelas tienen deficiencia. Y no solo estructurales, también desde donde están ubicadas. Y le voy a poner un ejemplo que por muchos años aquí se vio. ¿Ustedes se imaginan la cárcel de la cárcel de la Victoria con este aguacero? Inundado, me imagino. Pero no hemos visto video de eso, sin embargo. ¿Ustedes han visto la cárcel de la Victoria? No sé si, ¿no trasladaron a los presos porque había un tema de abnegación? De la de Najayo se cayó en la pared. ¿Por qué? Porque la cárcel, señores, esas cárceles fueron construidas en un, ¿cómo que se llama esto? En un, en un, que los alcarrizos es así también. Sí, 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 sí. En un, como. Pero tú dices la cárcel nueva a las parras. No, 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 la cárcel vieja. Sí. Está ubicada en un terreno donde, donde todo, todo lo que llueve se va para allá porque es pantanoso. Es pantanoso. Entonces, ¿cómo puede ser que usted construya una cárcel en un lugar donde si usted sabe que llueve se van a muere cinco ahogados? Y más personas que no pueden trasladarse. Ahora bien. No embargo, hay una cárcel nueva que construyó la gestión pasada. Con el mismo problema. Y no la usan. No, no ha pasado nada. Por un tema de política. No ha pasado nada. Por un tema de, porque está bien. Y tiene problemas estructurales. Está bien. ¿Dónde están? Tiene problemas estructurales. Porque tiene que haber un estudio que me lo demuestre. Hay un estudio. Así como tú señalaste el estudio de las escuelas, tiene que haber un estudio. ¿Dónde está? Sí, se hizo un estudio. Perdón, perdón. Si hay un estudio, pero perdóname. Por favor, déjeme un chat, déjeme, préndeme la guira. Si hay un estudio que muestra fallas estructurales en la construcción de la cárcel de La Parra, que lo muestren. Si hay un estudio que muestra fallas estructurales en la construcción de la cárcel de Pedro Corto, en la provincia de San Juan, que lo muestren. Mientras tanto, esa cárcel no está siendo usada porque la construyó la gestión pasada y supuestamente son el cuerpo del delito. Si es el cuerpo del delito que investiguen, que condenen a que haya que condenar y usemos la cárcel, porque la construimos para él. Ahora que te voy a contestar algo sobre eso que tú estás diciendo, Hansel. Pero está bien, pero tenemos inversión ahí que se está dañando. La cárcel. Y ahora hay que agregar 300 millones de pesos más porque se deterioró ya lo que estaba ahí. Yo tengo información también de que la cárcel de ahora también está teniendo problemas de inundación. No, no. La nueva. Porque fue construida en un lugar también donde tienen problemas con la geología. Eso es parte de la retórica. Yo invito, pero ¿qué es lo que yo invito? A que invitemos aquí al ingeniero Santiago Muñoz, que conoce la cartografía nacional y hable de por qué esa cárcel también está teniendo lo mismo. Sí, pero el Estado que haga un estudio. Ahora bien. Que se pueda hacer un estudio, pero te digo una cosa, Hansel, con el tema de la cartografía nacional, tú te das cuenta de dónde se puede inundar y en dónde no. ¿Por qué? Porque la cartografía lo que te dice es, mira, este es el tipo de terreno que tenemos y esto es lo que pasaría si llueve tanto. Sí, pero lo que yo estoy proponiendo no es una genialidad, no me lo estoy inventando. Pero estoy de acuerdo contigo. Si la cárcel de Las Parras, esa estructura que se está dañando, si la cárcel de Pedro Corto, esas dos estructuras que se están dañando, si muestran, si hay problemas de estructura, entonces que me haga un estudio de factibilidad el Estado y que me demuestre eso. Si no, entonces estamos dejando perder una estructura ahí pendejamente. Estoy de acuerdo contigo, pero tengo esa información porque sé de fuente que me hagan el estudio. Y vamos a hacer esa entrevista para hacer el estudio. Señores, en la México, ahí con Delgado, frente al Palacio, hay un socavón. Es tuve la llave. En la México, frente al Palacio, hay un socavón por una mala, un mal trabajo que hizo la Cash ahí. Ahí está el socavón. Yo espero que no digan que eso fue cuando Leonel, ni cuando Danilo. Hay un socavón que provocó la Cash en la Gustavo Mejía Ricard. Pero espérese, en la Gustavo Mejía Ricard, ahí detrás de un supermercado famoso que está ahí, próximo a la Luperón, hay otro socavón por un mal trabajo que hizo la Cash. Porque vayan a resolverlo. Ahora bien, en la Isabela Guiari, prolongación 27 de febrero, y muchas otras calles y avenidas donde se hizo un supuesto pavimento, un supuesto programa de pavimentación, todo ese pavimento fue arrastrado, porque parece que es tierra negra con saliva que están pegando, tierra negra con saliva. Yo espero, yo, Máximo Romero, de que esas compañías que hicieron ese mal pavimentado, ese mal trabajo, yo espero que el gobierno los interpele y el gobierno no tenga que pagar nuevamente por eso, sino que se haga el trabajo como se debe, creo y entiendo yo. Bueno, debería. Que lo resuelvan. En otro orden, compañeros, las sociedades médicas, algunas de ellas, como Colegio Médico Dominicano, Sociedad de Pediatría, Sociedad de Inmunología, Infectología, están haciendo un llamado, digo yo, temprano a la población sobre las consecuencias sanitarias que van a venir ahora por las lluvias, ¿de acuerdo? Por todo lo que arrastró la lluvia, tema de leptospirosis. Que no se pongan alante. Otras infecciones, que epidemiología también está en eso, haciendo un llamado a la gente, que me parece sensato. Y me gustaría también ver a las autoridades de salud pública, bueno, ya han dicho que tienen 500 dosis disponibles para combatir, para para combatir la leptospira, que provoca la leptospirosis. Entre otros, me gustaría ver, empezando por el Ministerio de Salud, las autoridades sanitarias, al frente de estas recomendaciones y de operativos preventivos. Vino la lluvia, ahorita se seca, viene un poco el sol y ahí viene el dengue, y ahí vienen otras infecciones. Así es. Prestémosle atención a eso, porque es el mismo círculo todos los años. Salud Pública ha iniciado desde ayer un programa y un desplazamiento de profesionales y de un cuerpo de ese ministerio, que tanto criticamos, pero cuando hay que dársela, hay que dársela. Por supuesto, hermano. Y están trabajando en vías y alertando a la población, las más vulnerables, de cómo tratar de no acercarse, de no tener contacto con aguas a posadas. Esos jóvenes que se bañaron. No, esos puercos. Oh, Dios mío. Que se bañaron en la Plaza de la Banderas. Eso puerco, eso puerco. Máximo, lo de la Plaza de la Banderas. Yo le decía eso, Plaza de la Banderas y los diferentes barrios, porque en los barrios la gente estaba bañándose en esas aguas ¿Tú te imaginas que tú sabes que hay muchos vehículos? Pero a eso no le dan ni gripe, eso es puerco. Sí, están inmunizados. Ustedes saben que muchos vehículos fueron arrastrados por el agua. ¿Tú te imaginas que él se tira en el momento en el que esté pasando un vehículo de eso? Sí, sí, sí. Por debajo. Otra tragedia y es culpa del gobierno, mi amor. No, no le pasa nada. A esos irresponsables no le dan ni Culpa de Abinader, ni frío. Ni frío, ni gripe, culpa de Abinader. Pero espérate, toda esa gente que estaba ahí en el Capotillo y diversos barrios, porque señor, el Capotillo como que es el más famoso. Pero toda esa gente que estaba en los barrios mojándose, entrándose en los charcos de agua sucia, porque toda esa agua, imagínate qué es lo que arrastra, todo el sucio de la ciudad, el combustible, todo. Esa gente, después los hospitales, decía un tuitero, por favor, que no me lo reciban. Que los hospitales no me lo reciban, porque esos son los que llenan los hospitales. Quienes viven en barrios que fueron abnegados, que fueron inundados, niños, tener cuenta qué consumen y qué compran en esos colmados. Nosotros ayer hacíamos el llamado de que nuestro querido amigo Eddie debió estar, debió estar en un amplio operativo, en esos sectores donde se inundaron, retirando toda esa mercancía, porque, adivinen qué, de forma voluntaria, el comerciante no va a votar ni va a retirar nada. No, no lo va a hacer porque va a cómo salvar esa mercancía y venderla. Y nadie sabe lo que puede ocurrir y pasar ahí, porque si estamos hablando de evitar propagación de enfermedades infectocontagiosas, tenemos entonces que buscar la manera de prevenirla. Y esto es prohibiendo de que esos productos que tuvieron contacto con esas aguas residuales que inundaron, no vaya a las cocinas de nuestros, míralo ahí, un supermercado está presentando, Angelo, un supermercado donde fue abnegado totalmente, todos los productos en los anaqueles, en el suelo, en el agua, inundados, pero esos comerciantes no creo que sean tan responsables de echarlo a la basura. Eso parece chino, que esos chinos son sádicos. Ellos van a salvar lo que puedan. Sí, pero ojo con eso. Bueno, pero en todo caso, lo que podemos hacer también, que podemos hacer un 50%. Mira, nosotros, ¿qué podemos hacer también como ciudadanos cooperar? Si compramos un jugo de lata, algo que venga así envasado, bueno, señores, lávenlo bien en su casa. Imaginemos que estamos en la era del COVID, vamos a higienizarlo, le ponemos alcohol, lo lavamos, vamos también nosotros a prevenir como ciudadanos. No, eso es algo responsable. La verdad, la verdad es que yo, yo entiendo que esta es una oportunidad nueva para que el presidente justamente se case con la gloria y haga un verdadero plan que tenga que ver, que tenga que ver con la temporada ciclónica. Yo no he visto ningún presidente que se haya sentado aquí en la rendición de cuentas a decir, tenemos una temporada ciclónica en cuatro meses. Este es el plan. Este es el plan que tenemos. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de prevenir esto. Yo vi ayer, el discurso del presidente en la semanal, me habla a mí de una persona que por fin entendió el tema del cambio climático y los efectos que tiene la República Dominicana, que somos un país, como decía Pedro Mil, que estamos en el mismo trayecto del sol y nosotros veíamos antes y nosotros mismos como dominicanos. Yo ponía ayer la semana de mi cumpleaños como un ejemplo donde yo nunca veía lluvia y ahora todos los días llueve. Yo me voy más lejos. Todavía no se ha hecho nada. Yo me voy más lejos. Pero le voy a decir algo. Yo he visto eso. Yo estuve. Hay una va gente pobre. Yo estuve desafortunadamente. Ah, pero me van a invitar a mí. Yo estuve en Madrid en el dos mil. Hace dos años, hasta el 2022. Y cuando estuve en Madrid, que estuve en verano, señores, el calor que hacía, tú, los orificios de la nariz, era como que tú, cuando tú abres el horno, el horno cuando tú pone un pollo, que sale ese calor así, los orificios de la nariz se me quemaron porque el mismo aire que yo estaba tirando era demasiado caliente. Y los mismos residentes decían, mira, es verdad que está caliente, pero todos los años está peor. Este año está peor. Exacto. Y en esta temporada habían muerto personas ancianas que no tenían mucha movilidad por el calor, casi cien. Angelina, una inundación en Dubái, en medio del desierto. En medio del desierto. En medio del desierto. Y tú ves ciudades que son modelos como Nueva York. Tú ves ciudades que tienen una buena gestión como Puerto Rico, como San Juan. Tú ves ciudades que tienen, para mí, para mí, están más adelantadas en cuanto a la gestión municipal y con gobiernos que estás un poco más comprometidos con realmente con la ciudadanía que aquí. Y está pasando lo mismo. El cambio climático es un hecho. A mí lo único que me da pena, ya va para pasar contigo, es ver ahora en Argentina un presidente que cree que el cambio climático es un invento del ser humano para joder al otro y ganar su unidad. Y como él muchos. Pero yo me voy más lejos de lo que tú decías, Angeli. Cuando nosotros vayamos a construir, vamos a tomar los ejemplos de las ciudades que son amenazadas por sismos. ¿Qué ellos hacen? Los edificios los construyen antisismos. Tú ves que tienen los letreros cuando tú entras, vamos, por ejemplo, en Perú. Este edificio es seguro antisismo. Entonces, nosotros también, cuando vayamos a construir el Estado, ¿verdad? También el Estado se debe enfocar en la temporada ciclónica, construir estructuras, más o menos, nada seguro en este mundo, por lo del cambio climático y muchísimos factores. Pero, si nosotros podemos prevenir algo que sea humanamente posible, o que sea científicamente posible, bueno, pues vamos a hacerlo, vamos a construir enfocados en lo que a nosotros nos aqueja cada año, que es una realidad. Esa es una. Otra es, si sabemos que tenemos una temporada ciclónica y vemos una persona con un impermeable o unas botas de lluvia, ya no nos vamos a sorprender, señores. ¿Por qué? Porque tenemos la temporada ciclónica, entonces, prevenir es mejor que lamentar. Es bueno también ponerse su impermeable. Sabemos que siempre que hay lluvias, hay gripe, la influenza se ve reflejado en muchas, sí, se dispara. Aquí vamos a vacunar por el tema de la influenza. La influenza se dispara, se disparan los virus. ¿Por qué? Adelante voy a vacunar por otra cosa. Por la falta de prevención. Entonces, también vamos a prevenir, usemos nuestros impermeables, a nuestros empleados, dotémoslos de impermeables también. Es cuanto. Yo lo que estoy pensando es que lo jodieron a Iván, el PLD. PORITICAL. PORITICAL. PORITICAL.